Se los dije, de todos los hospitales, de todos los psiquiátricos, es el famoso caracol. Muy buenas y espero que se encuentren súper bien, en este momento me encuentro en el Coyotepe de Masaya, esta estructura que ustedes logran ver, especie y tipo castillo, se encuentra en la ciudad de Masaya, y fue mucho tiempo utilizado para hacer torturas a personas. Pero bueno, más que eso, lo que venimos a investigar es, ¿por qué es que está en uno de los top 7 de los lugares más embrujados de toda Nicaragua? Y eso es lo que aquí en Temas y Exploraciones del Masaya, es lo que venimos a averiguar. ¿Ustedes quieren venir conmigo? Vamos. Si se quedan hasta el final, iremos hacia estos túneles. Mientras tanto, les presento cómo se ve este fuerte por aquí afuera. Tienen cuatro torres. Miren ustedes. Ahí es donde vamos a pasar después. Esto se logra ver desde la ciudad, se logra ver cómo éste se encuentra. Porque está en lo alto de un cerro, uno puede subir a estas coronas. Vamos a darle la vuelta, por supuesto que sí. Y vamos a subir a una de ellas. Esto en algún momento fue centro de tortura. Así que lo más interesante de todo esto, lo vamos a encontrar en los calabozos. Pero me llama muchísimo, muchísimo la atención acá, estas cruces. Porque sí sé que hubo mucha, mucha tortura. Pero no sé, estas cruces, por qué estarán aquí. 1979, 1973. 1973. Por supuesto, vienen personas a pasar un buen rato. Miren ustedes. Miren cómo se ve ahí toda la ciudad. Qué hermoso. Estamos intentando conseguir el permiso. Para poder estar de noche. Está todo allá. Nosotros vamos a ir a subir. Aquellas escaleras. Aquí arriba. Pero ya que sigamos a la parte de abajo, completamente solos. Ya va a ir, ¿no? 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 Guau, qué increíble, señoras y señores. Esa es la laguna a la que todos los días vamos en TikTok. Por la mañana y enfrente tenemos el volcán Santiago que es una de las puertas al infierno que próximamente lo estaremos visitando. Bien. Vamos a ir a conocer un poco de la historia en ese punto. Así que nos vemos más adelante. Bien, los que se han quedado hasta el final. Es momento de adentrarnos. No manches. Dios. 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 De verdad. Dios. De verdad. Dios. 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 Necesito que ustedes sientan esto. Me gustaría saber si están escuchando lo mismo que yo. Este lugar, además de ser Híjole Tunga, además de ser un centro de tortura por muchos años, se hicieron rituales. ¿Escucharon esos pasos? Ok, yo estoy muy impresionado. Bueno, la verdad, muy muy impresionado en este momento. Aquí, o sea, sí sé que la iluminación no nos está ayudando en este momento mucho. No nos está. Si este video llega a 100 likes, vengo en la madrugada. Vengo en la madrugada, señoras y señores. Miren, yo estoy escuchando unos golpes que no creo que provengan de la parte de arriba porque son unos golpes muy fuertes. Si hay algo aquí que quiera manifestarse, mediante un lamento, mediante... Perdón, 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 perdón por mis malas palabras. Eh, probablemente la sumita. Con permiso. Créanme que yo sí estoy muy impresionado. Escucharon. Estoy muy impresionado de lo que llego a escuchar, de verdad. Estos eran calabozos y además se cuenta. De hecho, miren, esos golpes. Uy, no manches. Hay unos golpes, miren. Esos, probablemente ahí estaban las rejas. Hablan, verdad. Ecstamos. Ally. Gracias. Ok, y aquí arriba sí está la caseta del guarda. Ok, esos ruidos provienen de ahí. Gracias. Gracias. Y este video llega a 100 likes. Yo vengo de noche. Ahí hay una estrella de cinco puntas. Gracias. 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 Espero que lo estén disfrutando tanto, pero muchísimo, como yo. O sea, en todo caso, aquí igual nos podemos encontrar a personas haciendo el delicioso. ¿Escucharon eso? Güey, ¿qué pedo? Gente, estamos de día y aquí hay una concentración de energía. Como si hubiese una cara. Permiso. Imagínense en la oscuridad que habría aquí. Encarcelados. Gente, fuera de los ruidos. Gente, fuera de los ruidos que están afuera. Esta habitación. Está muy fuerte. Conchado. Oh, por Dios. No manchen. Gente. Gente que esté allí en el chat. De verdad. Esto está. Oigan, gente. Son las, qué sé yo, 10 de la mañana probablemente. Ok. Celda 1. Uy, no manchen, gente. Bueno, en realidad no sé si yo tengo permitido estar hasta aquí. Ahí está la salida. Ahí está. Me encantaría de verdad verlos en la sección de comentarios. ¿Qué sienten ustedes, por favor, por favor, por... Oh, my God. Con todo el permiso. Güey. O fue yo o vi algo. No manches. Con permiso. No manches. Siento que me llevan agarrado del codo Si deseas comunicarte Siento que me llevan del codo Recuerden que Buenas Con permiso Recuerden que hay más personas Ahorita está abierto al público Con permiso Pensé que me iba a perder Pero Si salimos justamente Oigan vean que extraño Porque nosotros Entramos por Por allí Entramos nosotros Por esta Fuimos a darle completamente Toda la vuelta Y Venimos a salir Hasta acá Por la mañana No 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 Señoras y señores Esta es una parte Más dura No mames Miren estas Uy no manches Estas son celdas Gente Estas son Celdas Que lástima Que no tenemos La iluminación anterior Pero espero que lo estén viendo Bien Hay alguien Aquí Que se quiera manifestar Puede hacerlo mediante Un golpe Chicofonía Chicofonía Qué brutal Está este lugar O sea Miren Estas Como puertas De verdad Impresionante Esta es la primer Celda Chicofonía ¿Qué? ¿Qué? Chicofonía Por favor, ayúdenme a que este video llegue a los 100 likes. Este lugar está dentro de los 7 lugares más embrujados de todo Nicaragua. Vean ustedes, estoy así. Y esta. Es la última celda. Estos son de hecho los, estos son los calabozos. Son 3. Verga. No, ¿saben qué? Bueno. Es que después me quitan por lenguaje inapropiado, pero sí hay que bajarle. Es que uno se lleva unos sustos. Ven que ahí llega hasta el final. Aquí la consigna es que no nos pique un vampiro. Que andan súper, súper inquietos. No manchen. Es que, ¿cómo se siente aquí? Puta. No. De hecho, siento que se me van a salir. No. 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 os digo. Estas celdas son más pequeñas. Con permiso a la madre. Aquí está el famoso caracol. Miren, hay unas celdas, más celdas, pero estas son chiquititas. Este es el famoso caracol. Cuando vine más de pequeño. El gato se los dije que estaba advirtiendo algo. El gato estaba advirtiendo algo. Escucharon, gente. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Hay alguien aquí? Gente, algo cayó sobre esa malla que está allí. Y hay un techo, hay un techo. El gato me estaba. Gente, les dije hace un momento. ¿Se me quiere salir? Algo cayó por ahí y no manchame. Con permiso, buenas. Güey, algo cayó ahí. Y yo tengo que saber qué fue. Permiso. Díganme que ustedes, es que no, ¿cómo no se va a escuchar? Tremendo golpe. Y ustedes vieron que hay una... Verga. Usted, hay un techo ahí, hay un techo ahí, hay una malla. Hay una malla aquí, hay una malla. Cayó sobre la malla. Se los dije. De todos los hospitales, de todos los psiquiátricos. ¿Está atrás mío? ¿Está atrás mío? No, mamá. ¿Quién te? Yo... Yo estaba subiendo el caracol. Yo estaba subiendo este caracol. No, mamá, güey. ¿Hay alguien aquí? No, mamá, me... ¿Dijeron sí? Díganme que... Díganme que ustedes escucharon también que sí. Verga. Esto, esto... Oye... ¿Hay alguien aquí? Oye... no puedo dar la espalda a esto se lo juro, de todas las experiencias de los hospitales psiquiátricos que he visitado, gente, no, es que no les puedo dar la cara porque se ve muy muy oscuro, de todos los lugares, no manches, de verdad, de todos los lugares que he visitado, este es el más embrujado hasta el momento, gente. Nos vamos, ay, madre, ustedes vean, esta última, estamos allí, aquí estamos en llamados, estamos esperando a que el cuidador, venga a abrir el candado, completamente encerrados, completamente solos, y, pues bueno, creo que ya les había dado, yo las pedía en el otro video, esto puede estar fraccionado en dos secciones, claro que sí, así que, muchas gracias, gracias por estar siempre en la sección de comentarios, por estar con un servidor, vean que, estaba completamente enllado, ahora, ahora, por favor, esta parte estuvo súper súper fuerte, pero lo disfruté muchísimo, creo que he superado demasiado mis miedos, creo que, pensé que me iba a salir de aquí, se los juro, eso estuvo intenso, no supe cómo reaccionar en determinado momento, pero, hoy estaba fuerte, así que, gracias por estar nuevamente, en este canal, los doy en la sección de comentarios, ustedes son los últimos, que tienen la palabra, así que nada, que estén súper súper bien, y, desde este lugar, yo puedo decir que sí, está en el top 7, perdón, no me he arreglado, está en el top 7, y además de eso, mundial, claro que sí, nos vemos, cuídense mucho, bueno mi gente, como les acabo de decir, fue por ahí, por donde venimos a salir, yo, agradezco muchísimo, siempre, a su compañía, en estas exploraciones, estoy sumamente, agradecido, la verdad, si este video llega, a 100 likes, me voy a decir a alguien, que les gustó muchísimo, y, y que desean que yo esté aquí, en la madrugada, si, yo, les estoy dando, la bienvenida, a esta nueva temporada, eh, temporada, en Nicaragua, esto fue, actualmente, llamado, escuela, de guías, oscauco, de Otepe, anteriormente, utilizado para, muchas otras cosas, así que, que nada, espero que estén bien, los veo en la sección de comentarios, sé que los voy a ver, en la sección del chat, pero me encantaría verlos, en la sección, de comentarios, por favor, mi gente, espero que este video, les haya gustado muchísimo, ya saben, soy Mundo Daril, y esto es, temas, y exploraciones, de más allá, con esta nueva temporada, en Nicaragua, que vamos, a estar visitando, muchos más, lugares, , bye ka louco, y, y, y,